En análisis jurídico y ambiental se encuentra el relleno sanitario de San Pedro Cholula tras ser clausurado por la Profepa y cumplirse 20 días sin operar por un plantón de habitantes que argumentan que dicho espacio contamina el entorno. Entonces se ha buscado por medio del diálogo y las instancias técnicas y jurídicas llegar hasta el último momento, entonces ya tiene que haber una solución pertinente para este tema y tiene que haber destinos para rellenos sanitarios. En otro tema, el mandatario subrayó que no es viable que el mercado municipal de Huautzinango cuente con un estacionamiento panorama que tiene conocimiento el gobierno federal. Que no hay condiciones para hacer un estacionamiento, están muy cerrados, está a media calle del centro, no tiene mayor espacio, técnicamente no hay condiciones para poderlo hacer. En lo que respecta a la construcción del libramiento eje poniente, Deizúcar de Matamoros explicó que la obra se retrasó porque ante Lina denunciaron el presunto hallazgo de restos arqueológicos. Selina dijo, a ver, momento, hasta que yo investigue. Entonces no se detiene por falta de capacidad de infraestructura, de la empresa, del gobierno estatal, del gobierno federal, del gobierno municipal. Se detiene porque en su momento alguien denunció que había una obra, cosa que ya determinaron que no la había y eso es lo que retrasen. Finalmente, la Secretaría de Gobernación llamó a integrantes del mercado de San Martín Texmelucan, dirimir conflictos internos sin utilizar la violencia, luego de registrarse una balacera en las inmediaciones del tianguis que no dejó personas lesionadas. En este hecho, que es lamentable, también lo que ocurre es que las personas que van al mercado, al tianguis a comprar, pues ya con más desconfianza y esto provoca un ahuyentamiento del propio comercio. Entonces, estas disputas internas que son a veces hasta naturales entre los comerciantes, pues que no se lleven a ese terreno. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, para SICOM Noticias Morales.